Le decían colega tuyo también que enfrentamos un rival muy duro, el puntero del campeonato y bueno, eso es lo que nos hace crecer como equipo, mucho sacrificio, mucha humildad y bueno, sobre todo ir a buscar el arco rival desde que arrancó el primer tiempo y bueno, la idea del profe Flavio es, tanto del local como visitante, jugar de la misma manera y bueno, hoy demostramos la intensidad que venimos trabajando y bueno, así que estamos muy contentos por este triunfo. Una dupla tremenda con Tommy. Con Tommy, con Martín, todo el equipo, la verdad que todo el equipo, no solo los adelantes sino todo el equipo desde Musta hasta la defensa en medio campo y la verdad que necesitamos de todo y bueno, tenemos un grupo muy humilde, muy sacrificado, así que estamos todos luchando por este sueño que tenemos todos. ¿A quién se dedica a Maxi? No, la verdad que a mi viejo, a mi viejo que me mandó mensaje por el Día del Padre, quería que le haga un gol y bueno, gracias a Dios me llegó el gol, así que mandarle un saludo grande y un feliz Día del Padre para él que siempre está, así que bueno, mandarle un saludo a Argentina, a toda la familia. Muchas gracias.